de seguridad que participan activamente de la sociedad civil, de quienes presiden o coordinan los habitantes de Iztapa, Chihuatán, México. Todas estas acciones han permitido que Iztapa, por ejemplo, es por ello que el día de hoy la Secretaría de Turismo Federal y CONATUR, por el respaldo del Gobierno del Estado de Lística en Iztapa, una de las prioridades del presidente Enrique Peña Nieto es la atención a los diversos aspectos de unidad en los destinos turísticos más importantes de México, entre ellos este centro integralmente planeado en Iztapa, de árboles de seguridad dotados con tecnología de punta, que permitirán coadyuvar una inversión de recursos muy importantes cercana a los 50 millones de pesos. Se ha elegido Iztapa como el primer destino turístico que contará con este soporte de tecnología de seguridad y la buena coordinación con el sector y CONATUR para concretar este esfuerzo del Estado de Guerrero. En dos minutos. Gracias. 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 La movilidad a través de la ciclopista que actualmente está en proceso de ampliación.